¿Cómo es que se ha enterado que su padre había muerto? Me enteré de que estaba enfermo y me subí a un barco. Sí, estaba enfermo de locura. ¿Oyes eso? Malhumor y amargura. Ni una sola lágrima de nadie junto a su tumba. No oí el sonido de Lorín contra el suelo. Quizá no tenía ganas o quizá salió afuera. Con otro propósito. James. ¿Quién es usted? Soy Soito, el abogado de tu padre. La viruela está comiéndome los huesos. Y sí, además de orinar, tengo otros asuntos. De todo Londres, sabes, solo tu padre creía que seguías con vida. Era un síntoma de locura. Pero te hablaba a ti. Él se paraba a la orilla norte del río y te llamaba sin cesar. Sí, lo sé, lo escuchaba. A ir al grano. Tu padre dejó un testamento y soy el albacea. Y en él, tú eres el único heredero. Pero, James, si volviste a casa esperando fortuna, no la hay. El único legado es un cáliz maldito. Háblame de la maldición. Vienes una pequeña franja de costa directamente al otro lado del mundo, donde tu padre hizo un trato con la tribu Nutka, un páramo. Si Estados Unidos fuera un cerdo mirando hacia Inglaterra, está justo en el trasero del cerdo. Solo rocas e indios. La tierra en el testamento de tu padre no solo es inútil, es peligrosa para cualquiera. Son mis rocas ahora. James, yo podría organizar la transferencia inmediata de ese bien en particular. Te voy a enviar una propuesta formal por escrito. ¡Gracias!